Obviamente nunca, cuando llueve es maléfico, siempre tiene muchas ventajas la lluvia. Solamente hay que tener precauciones. En las presentes lluvias ahorita llegan en buen tiempo, o sea, está prácticamente sembrado el ciclo agrícola. Esto le va a permitir que tenga humedad para varias semanas, en donde muchos cultivos prácticamente ya van a estar del otro lado. Tal es el caso de la avena de la sierra, ya con estas lluvias sale. El frijol ya no más faltaría una lluvia más, en el estado alimonado y entonces ya saldría. O sea, tiene muchas ventajas. Ahora, hay que tener cuidado porque hubo concentración de lluvia en algunas áreas. Entonces, vamos a ver las evoluciones de las presas para que no se nos vayan a concentrar cuando haya desfogues en las cuencas. Dale una revisión a los cauces, en qué condiciones se encuentran. Y tomando en cuenta esas previsiones, siempre serán bienvenidas las lluvias. ¿El número de hectáreas sembradas? Bueno, sí, es muy similar. Probablemente en avena tengamos un poco más, porque esto permitirá que, iniciado la fecha de siembra de avena, como segundos cultivos, que empiezan ahora el primero de agosto. Entonces, probablemente ahí, con la humedad residual que queda, haya mayor superficie de avena. Pero, en general, son las mismas superficies. Si hay una lluvia, como le decía, en estado de limonado del frijol, va a haber muy buenas cosechas de frijol.